www.achiras.net.es, el portal de Girón. En este mes se adveciera una consulta popular, una consulta que la respaldamos, porque es del pueblo que se va a pronunciar en su más profundo conocimiento y raciocinio, que hará y dirá lo mejor. Y como institución municipal, respaldaremos la decisión mayoritaria que Girón tenga. ¿Quién más como autoridad? Estamos en ese trabajo permanente de hacer que las fuentes de agua, que todo sistema de agua potable jamás se manche, jamás se toque. Ustedes han sentido, más de 10 sistemas casi nuevos se han construido en este tiempo, 24 sistemas han sido mejorados ostensiblemente, y cómo hemos trabajado para que las fuentes de agua sean protegidas, cuanto más las fuentes de todo el cantón. En este sentido será una consulta popular, en la que respetaremos la decisión, la voluntad de nuestros jironenses. A buena hora el pueblo ha sido propuesto para este tema.